Ayer decía a propósito de la campaña mediática, empresarial, judicial y política contra los trabajadores del neumático que nos está tapando una ola de fachos descomunal. Realmente descomunal. Y se ve en todo, se ve en los discursos que cada vez radicalizan más los sectores de derecha de la política, de la dirigencia política. Se ve en las aseveraciones que hacen muchos colegas en medios de comunicación, pero se ve también a veces en el accionar del Estado, en la cana. Bueno, anoche pasó eso. Anoche en los domicilios de más de 300 familias porteñas cayó la policía a notificar a los padres y madres de alumnos de escuelas, en general secundarias, porteñas, que sus hijos, sus hijas, estaban participando de una toma de las escuelas. Claro, es una forma de exponer a las familias ante los vecinos, es una forma de amedrentar a los padres, a las madres, es una forma también de ventilar su intimidad ante otros, pero sobre todo rompe otra barrera, otro límite, transpone otro límite que hasta ahora en democracia no había pasado nunca. Esto es un acto de intimidación realmente grave, a poco mirá del aniversario de la noche de los lápices, que vuelve a demonizar, vuelve a criminalizar a pibes que están reclamando condiciones para estudiar más o menos dignas. Esto es lo alucinante también, que hoy a la mañana directamente la policía entró a otra escuela, estaba tratando de identificar a alumnos menores de edad, estoy hablando de menores de edad en todos los casos, menores de 18 años, policías intentando identificarlos adentro de la escuela Esnaola, a donde entraron hoy a la mañana, también a la escuela Rogelio Irurtia entraron, que también está tomada como otra docena de escuelas, porque claro, esto empezó por el Mariano Acosta, pero rápidamente se contagió a otros siete colegios y ahora son doce, en parte por cómo comparten las condiciones horribles en las cuales se estudia, y en parte también por el efecto adverso que genera siempre una represión, y vas a apurar a mis compañeros que están peleando por lo mismo que yo, y yo también salto, y eso es lo que hizo que tomaran varios otros colegios. Ahora, en el Mariano Acosta, que es el que empezó esta movida, estuvieron meses sin profesores de matemática, estuvieron meses sin profesores de economía, estuvieron meses sin profesores de física, En el Mariano Acosta, que es una escuela de muchos años, un edificio histórico, es casi imposible encontrar un baño que funcione. En la ciudad más rica de la Argentina, y una ciudad que además tiene un ingreso por habitante, bueno, ahora estamos desvaluados, pero una ciudad que tiene un ingreso por habitante comparable al de muchas ciudades de Europa, porque hay mucha guita en la ciudad de Buenos Aires. Las viandas en esas mismas escuelas son incomibles, lo mostró Ofelia Fernández, que nada, sí, es legisladora del kirchnerismo, ahora voy a hablar del kirchnerismo también, pero que lo mostró, lo mostró, mostró esa paleta rancia, esa feta verdosa de paleta que le ponen al sándwich que se tienen que comer los pibitos que tienen doble turno, porque se lo tienen que comer, porque además a muchos no los dejan llevar su propia vianda. Hay mucha ignorancia en el periodismo, hoy lo escuchaba por ejemplo a Paulo Vilouta apurar y maltratar a un padre del colegio Mariano Acosta, la verdad me dio vergüenza, me sentí un poco como avergonzado por el gremio, que alguien maltrate así a un padre que está acompañando a su hijo e insistiendo en que reclamar por sus derechos es parte de su aprendizaje democrático también, es parte de su aprendizaje respecto de cómo se vive en democracia. Esas viandas, por esas viandas hubo un amparo que la justicia falló a favor de los que reclamaban en contra de esas viandas pedorras. ¿Y qué hizo el gobierno de la ciudad? Dijo que el juez que había fallado, es un juez kirchnerista, desconoció el fallo, consiguió que el resto de sus amigos de la justicia le permitan no hacer nada respecto de esas viandas y mantuvo a los mismos concesionarios, que además siempre ganan la concesión de las viandas porque lo que más pesa en el concurso para quedarse con esa licitación es haber estado antes como proveedor de viandas en las escuelas. Es decir, no que sea bueno el chebuzán que mandan, sino haber mandado durante mucho tiempo chebuzanes malísimos de paleta rancia durante años y años para ganar nuevamente. Bueno, en la escuela Nini Marshall de Mataderos, que también está tomada, aparecieron esta mañana patrulleros sin orden judicial ninguna que les pidieron datos a los pibes que están ahí peleando. Ya no solo sus datos personales. Les empezaron a preguntar hace cuántos años que están protestando, les empezaron a preguntar si siempre participan de las protestas. O sea, empezaron a hacer inteligencia sobre menores de edad. Repito, son límites que se transponen. Después no nos inquietemos cuando alguien gatilla una pistola porque son límites que se transponen todos los días. Y es algo que además ocurre en simultáneo a otros eventos que el gobierno de la ciudad desatiende. A la escuela Normal 1, por ejemplo, ya le robaron siete veces. La semana pasada, yo desde el viaje que estaba haciendo, les pedí acá a mis compañeros, che, por favor cuéntenlo de Normal 1, porque se llevaron todas las compus y no se las van a reponer. Bueno, lo volvieron a chorear al Normal 1. Entonces, nada, hoy hay notas indignadas en los portales, en los portales pagados por el gobierno de la ciudad, haciendo hincapié en que en una escuela pusieron un candado en una de las tomas. ¿Cómo no van a poner un candado los chicos si van a pasar la noche ahí peleando por lo que les corresponde, por lo que es su derecho, y a cada rato chorean ladrones en las escuelas que nadie cuida? ¿Cómo es que están tan preocupados porque los chicos pasen tiempo en las escuelas y no se dedican ni siquiera a que no les choreen las computadoras? Bueno, la verdad, a mí lo que me parece es que Acuña, Soledad Acuña, la ministra de Educación, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, hacen todo esto, denuncian a los padres, aprietan a los estudiantes, los ningunean, no aceptan dialogar con ellos, anuncian multas millonarias por una supuesta vandalización de escuelas que se caen a pedazos. Dicen que le van a cobrar un millón y medio de pesos a los que tomaron el Mariano Acosta por los destrozos, pero el Mariano Acosta ya está destrozado. Claro, capaz con ese millón y medio arreglan las cosas que le están pidiendo a los pies que arreglan y entonces de esa manera privatizaron el problema. Pero lo que no hacen desde el gobierno de la ciudad es solucionar nada de lo que les plantean. No solucionan ni las viandas basura, ni los techos que se caen, nada de lo que preocupa a los padres, tampoco el ausentismo de los docentes. Y esto desde el punto de vista de la eficiencia es de una inoperancia total. Solamente por eso Soledad Cunha debería renunciar, debería irse de su cargo. Pero lejos de pedirle la renuncia, la premian, la muestran, la exhiben, la candidatean, en fin, eso es lo que están haciendo, la están candidateando a Soledad Cunha. Y acá me parece que está el meollo de la cuestión. Esto en parte es porque en la ciudad de Buenos Aires hay la mayor proporción del país de estudiantes que van a escuelas privadas. ¿Y ahí qué es? ¿El huevo o la gallina? ¿Es el pro gobierno así cagándose en la educación pública porque mucha gente de la que la vota no va a la educación pública, entonces no le importa? ¿O es que mucha gente se vio, al revés de lo que decía María Eugenia Vidal, se vio empujada a caerse a la educación privada por lo chota que es la educación pública después de tantos años de gobierno del PRO? Bueno, ya no importa, porque el macrismo entendió perfectamente que gerencia una ciudad semi-privatizada, donde no le importa tanto cuánto mejoran los hospitales o las escuelas, porque lo votan por otra cosa, por este tipo de campañas, como hace Soledad Cunha, propagandizando que persigue a los pibitos. Eso es en parte también porque todo el arco político, incluido el peronismo oficialista nacional, está girando a la derecha. Pero de eso les voy a hablar después de compartir con ustedes este audio de Babi Echegopar anoche, refiriéndose a una mamá, a una guionista, Micaela Libson, que es muy activa en Twitter, y que contó que le había caído la policía a su casa. Una mamá del colegio, que fíjate lo que tuitea, ¿no? Mi hijo estaba en la toma de uno de los colegios y vino la policía a mi casa. ¿Colegio de dónde? De acá de la ciudad. Como yo no estaba, preguntaron todos mis horarios para venir nuevamente a mi casa. Lo que están haciendo es extorsivo, dice la mamá. Una madre de mierda. Fíjate cómo piensa una madre. La madre de mierda tiene hijo de mierda. Y ponen copia a Grace Penaford, que es la abogada esta. Ah, sí. Pero fíjate vos, ¿no? Digo, ¿cómo piensan? Digo, ¿de tal palo, tal astilla? Bueno, tipos que a duras penas pueden leer el tuit, francamente. Qué vergüenza lo de Mariano Yese, que era un presentador con cierto prestigio en América 24. Se sumó a la claque de fachistas que tiene alrededor Echecopar. Echecopar es un cobarde y hace lo que siempre hicieron los fachos. Señalar desde los medios, burlarse de alguien para ridiculizarlo, sobre todo si es una víctima de algo. Claro, él ya demostró ser un cobarde, con creces, cuando yo le pregunté a su jefe, a Daniel Vila, no quiero ser autor referencial, pero yo le pregunté a Daniel Vila, que es el dueño de América, ahora también el dueño de Denor, el dueño de un montón de cosas, amigo de masa, ¿por qué lo mantiene a Babi Echecopar al frente de un programa siendo tan violento, inyectándole tanto veneno a la sociedad? Vila se hizo el distraído, pero el día siguiente Echecopar, se ve que le dolió eso, empezó a hablar del maestro por Daniel Vila. Claro, con los poderosos son cobardes, son valientes desde el micrófono para decirle madre de mierda a una mina que no se puede defender, que ni siquiera estaba ahí, que además no conoce, ¿cómo sabe que es una madre de mierda? Bueno, hoy a la mañana, en el programa de Ernesto, acá y ahora quién podrá ayudarnos, entrevistaron al vicerector del colegio Mariano Acosta. El vicerector del colegio Mariano Acosta se refirió al reclamo, a la toma, dijo que ellos no les dicen a los chicos que tomen, que no les enseñan que tomen un edificio público, pero que el reclamo le parece correcto. Él, en cambio, a diferencia de Echecopar, me pareció muy valiente de decirlo, porque es un tipo al que pueden rajar por decir algo así. Escuchá cómo lo dijo. Los reclamos son correctos, porque en realidad hay una cantidad de deficiencias dentro de la escuela que son muy fuertes. Se caen los vidrios, se caen las puertas, se inunda, hay situaciones edilicias que hace que tengamos que clausurar aulas, y realmente cuando hacemos los pedidos por los canales correspondientes, no tenemos respuestas porque la empresa de mantenimiento nos plantea que no tiene personal. De este modo tenemos una escuela realmente en condiciones deplorables. De hecho, los arreglos que se vienen haciendo en la escuela lo hace la asociación cooperadora en su gran mayoría. Julio Pascuarelli, que es el nombre del vicerector del Mariano Acosta, denunció que fue amenazado. En este clima facho que se está extendiendo y que habilitan actos de violencia como el de Echecopar en la televisión, lo amenazaron. Le escribieron a su celular amenazándolo diciendo que lo iban a matar. Bueno, Pascuarelli también se refirió al problema del ausentismo que le planteó Ernesto. Claro, que a muchos padres que van a la escuela pública les molesta que haya muchos días sin clases. Y Pascuarelli explicó que eso también es algo que ellos quieren solucionar, que los docentes quieren solucionar, los alumnos quieren solucionar, pero que los que se hacen los boludos son las autoridades del gobierno de la ciudad. Escuchalo. En realidad lo que ocurre es que el sistema por el cual los docentes faltan y a lo mejor no hay posibilidad de tener un docente suplente, es un sistema que no tiene que ver con los gremios, es un sistema que tiene que ver con la modalidad que crea el gobierno de la ciudad para cuando un docente tiene que faltar o pide una licencia. Hay que hacer un llamado a concurso, hay que ver un listado, toda una cantidad de burocracia que por lo menos tarda tres días. Bueno, ahí tenés, claro, hay un docente que avisa que va a faltar ese día y hay que hacer una burocracia de tres días para encontrarle suplente. Y claro, encima, lo decía él, tienen más burnout, están quemados, porque enseñan en aulas sin vidrios, enseñan en aulas sin baño. Yo el otro día estuve acá en el Nicolás Avellaneda, acá en Palermo, en una zona rica de la ciudad. Es una vergüenza el edificio. Así que, francamente, lo que propone discutir Soledad Cunha, lo que propone discutir La Reta cuando manda policía a la casa de las familias, cuando manda los patrulleros a los colegios, es algo para sacar la pelota de la cancha. No le da bola al reclamo concreto que acá estás viendo con parte del vicerector de la escuela, la mayoría de las autoridades que no están apretadas, amenazadas o que confluyen políticamente, digamos, con el macrismo, piensan igual. Y a ese reclamo lo soslayan directamente. Entonces consiguieron, con el acto represivo de anoche, con las policías y demás, que se hablara de eso y que no se hablara ni de la feta de paleta rancia, ni de los techos que se caen, ni de los baños que no andan. Claro, de paso, cañazo, acusan al kirchnerismo, acusan al gremio, que muchas veces mostró que anteponía sus intereses políticos, sus intereses partidarios kirchneristas a los de sus afiliados y aprovecha eso para decir es una campaña, hay manuales de cómo tomar colegios por parte de los kirchneristas. Y ahí aparece el problema del giro a la derecha general. Porque con qué autoridad moral podría alguien que defiende lo que hizo Sergio Massa ayer cuando anunció que va a importar neumáticos con tal de que pierdan el reclamo salarial, el conflicto, los obreros del neumático, cuando no tenemos dólares en el Banco Central. ¿Quién que defienda eso puede criticar a la reta? Si lo que están haciendo, en definitiva, es en todos los casos decirnos que nos tenemos que resignar a la degradación de la vida, que nos tenemos que resignar a perder, a que nuestros sueldos pierdan frente a la inflación, que es lo que están intentando evitar que les pase a los obreros del neumático, hoy vamos a tener uno acá, en el piso, contándonos cómo se labura en esas plantas, o resignándonos a que la educación sea una chotada. Bueno, los pibitos, las pibitas, los que ya no son tan pibitos, ya no son tan pibitas, que van al secundario, no se resignan. Hay 12 colegios tomados en este momento y la pelea va a seguir porque siguió incluso en las noches más oscuras de la represión. Así que, francamente, estas distracciones que plantea Soledad Cuña, que son otra vez una forma de desviar la atención de lo que realmente tendrían que solucionar los políticos, son distracciones para una parte de la sociedad, para un electorado, que también se come eso que Quino decía nos empuja la opinión privada, ¿no? Decía, qué lástima, menos mal que la opinión pública no se dio cuenta todavía que opina lo que quiere la opinión privada. Bueno, hay pibitos y pibitas que por suerte no se comen eso, que no se comen la de Vilouta, que no se comen la de Bavi de Checopar y que atentos se dan cuenta de que lo que hace el gobierno de la ciudad en este caso, pero lo que hacen otros gobiernos también, es distraernos del verdadero problema que son las escuelas que no funcionan.